Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días, señor Francisco Javier ¿Sí? Hola, buenos días, vamos a ver, soy el encargado de la constructora Sí, sí, dígame Vamos, es referente a un problema que dice usted que tiene con la tarima flotante Correcto Vamos, cuénteme por favor Sí, en el comedor tengo dos lamas pues, o sea, yo le comento estoy más fregando, o sea, como las fregones escurridas y al pasar para esas lamas, que tienen mucha separación pues, acá hay ahí el agua y se han ennegrecido y se están levantando ahí ¿Y qué quiere usted que hagamos? Pues, cambiar las dos lamillas esas No, pero no, cambiar las dos lamillas esas no si fuese una cosa de cambiar las dos lamillas eso no hay ningún problema estamos hablando de que es una imprudencia de usted originada porque ustedes han fregado el suelo No, 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 no La imprudencia nuestra no La imprudencia, en este caso, sería vuestra de no haber colocado correctamente las lamas No, 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 vamos a ver, no, no No, es que ya empezamos con las... llamando la atención a cosas que no se saben En mi casa tengo talima flotante Bueno, pues si sabe usted cómo funciona la talima flotante le voy a repetir que si sabe usted que si se ha arqueado un poco porque ha cogido agua es porque ustedes han tenido un despiste y han originado un problema y lo que quieren ahora a la constructora... No, 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 eso no es un despiste Sí, sí Eso no es un despiste Es que se pase y lo vea directamente No, no, no Hace las 100 por teléfono, pase y lo vea ¿Cómo se nota que son ustedes principiantes de nueva construcción? No, no, no somos principiantes de nada Yo sé que el piso me ha costado 44 millones de pesetas para que encima me estén diciendo que ese fallo ha sido mío Pásese, usted no lo vea directamente pero usted pásese Y allí lo vemos Si no lo está viendo, no lo vea directamente jamás en la vida es que son 20 Yo lo único que le voy a decir, señores que estamos hartos de tanto propietario que ha llegado nuevo que están ustedes intentando a que les cambiemos eso y no nos da la gana de cambiarlo, oiga Y punto Pues bueno, pues entonces hablaremos seriamente Pues hablamos seriamente Porque ni siquiera se han pasado y no han tenido la ciencia ni de pasarse Sí, pero qué sería Pero oiga, pero cómo nos vamos a pasar o nos va a hacer usted perder el tiempo en algo que sabemos que ha sido originado por usted No, el tiempo nos está haciendo perder a mí ustedes No, no, usted está Me estoy dando cuenta con la gente que estamos tratando Pero usted que se cree Pero que son 44 millones, señor Ah, que qué son Hombre, para usted que gana bastante dinero con lo que se ha creado con este tema de los pisos Pues usted no sé Pero para mí me está costando mucho trabajo Es que gracias a tontos como usted Perdóneme Gracias a tontos como usted Funcionamos bien Oye, pues mira Para perder el respeto Para perder el respeto Mira, yo sin por teléfono Si quiere me dice a la cara Llámale otra vez ¿Sí? No me vuelva a colgar el teléfono Pues a mí me habla con educación Si no quiere que le vuelva a colgar No, no Yo le hablo con educación y le hablo con todo el respeto A mí me habla con educación Usted es el típico listo que nos quiere engañar y nos ha metido en un problema allá con la constructora que nos está llamando la atención Y otra cosa Que se pasen por ahí por el piso y que lo vean Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Que yo está hablando bien correctamente y usted también nos ha pasado y por el piso Vale, le voy a decir una cosa y se lo digo a la cara ahora cuando quiera cuando quiera donde quieras y a la hora que quieras nos vamos a ver en el comedor que te voy a enseñar el parque a tortazos Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué? ¿No? Estamos harto de tanto chulo Para chulo ustedes ¿Cómo qué? Para chulo nosotros Pero ¿quién se ha creído usted mandar a un encargado mandar a la mierda y colgarme el teléfono? No No tenéis vergüenza Claro, claro Una tontería de parque Ahora ve ahí con una piqueta y te lo voy a levantar entero y te lo va a poner quien yo te diga Y fuera Ahí, ahí Tengo pantalones Dí que sí Tanta tontería y tanta chulería Ahí, con narices Claro, ¿qué pasa? Que te ha calentado tu mujer y aquí como calzonazos llamas a la constructora Oye, mira que si la rusa te ha salido cara no es problema mío, ¿vale? O sea que ya sabes dónde tenéis que ir Pues te voy a decir una cosa Llama a través Llama a través Ponte tú ahora Ponte tú ahora Oye, casa Dime Nacho, estoy llamando una palabra comunicada ¿Qué pasa? No, porque me está llamando un tío diciendo que me va a romper el parque de la constructora ¿Cómo que te va a romper el parque de la constructora? Dice que me va y me va a enseñar el parque a tortazo y que venga Si ríete que ya verás que tortazo te va a cansar Sí Anda, míralo Ahí está otra vez el colega Ahí está el colega Si ríete Ya verás tú cómo va a terminar el parque Ja, ja, ja Qué perro Francisco Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día que te estamos gastando una bromita amiguito Antonio La madre que os parió a todos Mira, me has puesto a atacar los nervios ¿Sabes? Estamos aquí todos de... Hay testigos, ¿no? Hay testigos, ¿no? Testigos, pues ya estamos aquí los tres comentando testigos increíbles pero cómo te vas a leer y yo me cago en Dios Bueno, Francisco No voy a ni hablar Pues un abrazo muy grande a los dos Un abrazo a todos Hasta luego Chao Hasta luego En Cadena a Día Atrévete Con Javier Cárdenas